Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Ha habido casos en los que gobiernos han llevado a cabo experimentos con seres humanos sin su consentimiento, lo que plantea cuestiones éticas y morales importantes. Estos experimentos suelen realizarse en nombre de la ciencia, la seguridad nacional o la investigación médica, pero a menudo han tenido consecuencias negativas para las personas involucradas. El experimento Tuskagi, realizado por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos entre 1932 y 1972, observó la progresión natural de la sífilis en un grupo de hombres afroamericanos, sin proporcionarles tratamiento incluso después de que estuviera disponible. El experimento se llevó a cabo sin el consentimiento informado de los participantes. En 1971, un estudio de psicología social realizado en la Universidad de Stanford simuló una prisión y asignó a estudiantes como guardias y prisioneros. El experimento se volvió tan violento y abusivo que tuvo que ser detenido después de solo seis días. En Canadá, el gobierno llevó a cabo experimentos en pacientes con cáncer en la década de 1980, utilizando tratamientos no probados y, en algunos casos, mortales, sin el conocimiento ni el consentimiento adecuado de los pacientes. La teoría de la tartamudez es un concepto relacionado con la tartamudez, un trastorno del habla caracterizado por interrupciones involuntarias en el flujo normal del discurso, como repeticiones de sonidos o sílabas, prolongaciones de sonidos y bloqueos en la emisión de palabras. Esta teoría sugiere que la tartamudez es causada por factores psicológicos o emocionales, como el estrés, la ansiedad o traumas infantiles. El experimento realizado en la Universidad de Iowa en 1939 buscaba explorar las causas y la naturaleza del tartamudeo. Los investigadores utilizaron a un grupo de niños huérfanos de un orfanato cercano y los dividieron en dos grupos para llevar a cabo un enfoque de tratamiento diferente en cada grupo. En el primer grupo, a los niños se les dio un trato educativo normal sin ningún tipo de intervención específica en relación con el tartamudeo. En el segundo grupo, a los niños se les sometió a un tratamiento negativo, lo que implicaba corregir constantemente su habla, hacer que se callaran hasta que hablaran de manera apropiada y, en esencia, inducir confusión y ansiedad en relación con su habla. Se les repetía constantemente que estaban hablando de manera incorrecta, incluso cuando no lo estaban haciendo mal. Se les forzaba a callarse hasta que pudieran expresarse de manera apropiada. Este trato psicológicamente perjudicial confundió y afectó profundamente a los niños. Ninguno de los niños tenía problemas de tartamudez al principio del estudio. El propósito del experimento era provocar artificialmente el desarrollo de este trastorno del habla en el segundo grupo. Esta manipulación tuvo efectos perjudiciales en los niños, algunos de los cuales experimentaron problemas de conducta en casos extremos, llegaron a dejar de hablar por completo. En 2007, los sobrevivientes de este estudio denunciaron a la Universidad de Iowa, y como resultado, se llegó a un acuerdo en el que se les otorgó una indemnización de casi un millón de dólares como compensación por el daño que habían sufrido. Uno de los experimentos más inquietantes llevados a cabo por un gobierno ocurrió en Estados Unidos durante la década de 1950 y 1960. Este experimento, conocido como el Proyecto MK Ultra, fue dirigido por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y tenía como objetivo explorar la posibilidad de controlar la mente y el comportamiento humano mediante el uso de drogas y otros métodos. Dentro de este proyecto, se realizaron una serie de experimentos extremadamente controvertidos, incluida la administración de sustancias psicoactivas, como el LSD, a individuos sin su consentimiento. Muchos de los sujetos de prueba eran prisioneros, pacientes psiquiátricos y personas marginadas que no tenían idea de lo que les estaban haciendo. El proyecto MK Ultra también involucró la implantación de dispositivos electrónicos en el cerebro de algunos individuos para monitorear y potencialmente controlar su comportamiento. Estos implantes se realizaron sin el conocimiento ni el consentimiento informado de los participantes. El doctor Leo Stanley, quien se desempeñó como cirujano jefe en la prisión de San Quintín en la década de 1940, llevó a cabo una serie de experimentos con prisioneros durante su mandato. Estos experimentos involucraron la implantación de objetos en los testículos de los prisioneros. Stanley afirmaba que estas intervenciones tenían como objetivo reducir el comportamiento criminal de los reclusos. El doctor Stanley practicaba la esterilización en algunos prisioneros, privándolos de la capacidad de tener descendencia. Su razonamiento detrás de esto era eliminar la posibilidad de que los prisioneros transmitieran supuestas tendencias criminales a futuras generaciones. El doctor Leo Stanley realizó un experimento especialmente siniestro en el que tomaba los testículos de prisioneros ejecutados y los implantaba en el cuerpo de otros prisioneros vivos. Esta práctica, que involucraba trasplantes de testículos humanos, era extremadamente inusual. Como era de esperar, los cuerpos de los receptores rechazaban estos trasplantes, lo que llevaba al cirujano a retirar los testículos implantados. Luego, de manera aún más perturbadora, reducía los testículos a una masa líquida y los inyectaba nuevamente en el prisionero receptor. El propósito detrás de estos horribles experimentos no estaba claro, pero se especula que el médico afirmaba que esto podría ayudar de alguna manera a los prisioneros. Uno de los experimentos más infames relacionados con el gas mostaza tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial en un laboratorio secreto británico conocido como Porton Down. En este laboratorio, se realizaron pruebas con gas mostaza en voluntarios humanos sin su pleno consentimiento ni conocimiento. Los sujetos de prueba, en su mayoría soldados jóvenes reclutados, fueron expuestos al gas mostaza en diversas formas, incluidas exposiciones en la piel y la inhalación del gas. En Guatemala, durante la década de 1940, los investigadores infectaron a civiles guatemaltecos con enfermedades de transmisión sexual, ETS, incluyendo la sífilis y la gonorrea, sin su consentimiento ni conocimiento. El propósito de estos experimentos era estudiar la efectividad de la penicilina en el tratamiento de las ETS. Se llevaron a cabo en prisioneros, soldados y pacientes de hospitales psiquiátricos, y en algunos casos, se utilizaron prostitutas para infectar a los sujetos de prueba. Esta serie de experimentos causó un gran sufrimiento y daño a las personas involucradas, muchas de las cuales sufrieron graves consecuencias médicas. Los detalles de estos experimentos no salieron a la luz pública hasta décadas después, y generaron una gran indignación y condena tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno de Estados Unidos emitió disculpas formales al gobierno de Guatemala y a las víctimas de estos experimentos en 2010. El proyecto MKUltra, iniciado por la CIA en la década de 1950, fue un programa altamente secreto que tenía como objetivo principal investigar y desarrollar técnicas de control mental, incluyendo el lavado de cerebro y la manipulación psicológica. Los métodos incluían la administración forzada de drogas, la hipnosis, la privación sensorial y otras formas de tortura psicológica. Se inició bajo la dirección del entonces director de la CIA, Allen Welch Dushes, y fue supervisado por Sidney Gaatje. Comenzó en 1953 debido a la preocupación de la CIA de que países como la Unión Soviética, China y Corea del Norte estuvieran desarrollando técnicas avanzadas de manipulación mental. Se habían informado casos en los que prisioneros de guerra estadounidenses en Corea estaban siendo sometidos a métodos de lavado de cerebro por parte de estas naciones. El objetivo principal del proyecto era desvelar los secretos que las personas pudieran tener en sus mentes y, en última instancia, desarrollar técnicas de control mental que pudieran utilizarse en el ámbito de la seguridad nacional. El proyecto MKUltra finalmente se desclasificó y se hizo público en la década de 1970, lo que llevó a la condena generalizada de estos experimentos y a la implementación de regulaciones más estrictas en la investigación con seres humanos. Aunque se alega que el proyecto se cerró oficialmente en la década de 1970, su legado sigue siendo una parte oscura de la historia de la investigación científica y la ética médica. El proyecto MKUltra no se limitaba a un solo programa, sino que consistía en una red de alrededor de 150 programas asociados que se llevaron a cabo hasta mediados de la década de 1960. Estos programas paralelos se centraban en una amplia gama de investigaciones que involucraban la química, el material biológico, la radiación y otras áreas con el objetivo de lograr el control total de la mente humana. El proyecto Monarca se centró en la utilización del control mental para crear esclavos que fueran altamente obedientes y pudieran llevar a cabo misiones encubiertas. Los investigadores estudiaron como la desorientación y la privación sensorial podían afectar la psicología y la percepción de los sujetos. Se llevaron a cabo investigaciones sobre cómo el consumo de drogas y alcohol afectaba la toma de decisiones y el comportamiento de las personas. Se probaron diversas sustancias químicas, incluidas las anfetaminas y otras drogas, en sujetos para evaluar su capacidad para controlar o manipular el comportamiento. Se investigaron técnicas de lavado de cerebro para cambiar las creencias y lealtades de los sujetos. El programa Midnight Climax involucró la administración de LSD a hombres sin su conocimiento mientras estaban en burdeles supervisados por la CIA para evaluar su capacidad de chantaje. La operación P.I. Parklip se centró en reclutar científicos alemanes, incluidos algunos involucrados en experimentos con sustancias psicoactivas, para trabajar en proyectos relacionados con el control mental en Estados Unidos. El proyecto Chatar investigó la capacidad de las drogas, incluido la escopolamina, para inducir el habla en sujetos interrogados. Los proyectos Bluebird y Artichoke se centraron en técnicas de control mental y lavado de cerebro, utilizando drogas y torturas psicológicas. La CIA utilizó una serie de tácticas para mantener en secreto el proyecto MK Ultra y sus programas relacionados. Una de las estrategias clave fue la creación de organizaciones y fundaciones de investigación independientes que actuaban como intermediarios entre la CIA y las agencias de investigación contratadas. Esto ayudó a ocultar la verdadera naturaleza y origen de los proyectos. Solo un pequeño número de personas dentro de la CIA estaban al tanto de la totalidad del proyecto, mientras que la mayoría de los investigadores y científicos involucrados solo tenían conocimiento de la parte específica en la que estaban trabajando. La Universidad de Meseji, Canadá, participó en experimentos de control mental financiados por la CIA. El psiquiatra Donald Yuan Cameron llevó a cabo investigaciones de lavado de cerebro y tortuosos procedimientos en pacientes, que incluyeron el uso de electrochoques y drogas psicoactivas. En el Hospital Psiquiátrico Bellevue, Nueva York, se realizaron experimentos financiados por la CIA que involucraron la administración de sustancias psicoactivas a pacientes sin su consentimiento. En la Universidad de Stanford, California, se llevaron a cabo investigaciones relacionadas con el control mental y la percepción extrasensorial, que recibieron fondos de la CIA. La Universidad de Harvard, Massachusetts, estuvo involucrada en investigaciones financiadas por la CIA que se centraron en el uso de drogas psicoactivas y técnicas de interrogatorio. En el Hospital Alan Memorial, Canadá, el doctor Yuan Cameron, realizó experimentos de control mental financiados por la CIA, que incluyeron la administración de drogas y procedimientos extremos en pacientes. En la Universidad de California, Berkeleyley y se llevaron a cabo estudios financiados por la CIA sobre el uso de drogas como el LSD y su potencial para el control mental. El proyecto MKUltra tenía una amplia gama de objetivos relacionados con el control mental y la manipulación de la mente humana. Uno de los objetivos principales era encontrar sustancias o métodos que permitieran controlar y manipular la mente de las personas, haciéndolas más susceptibles a la influencia y el control externo. Se buscaba desarrollar sustancias o técnicas que pudieran causar pérdida temporal o permanente de la memoria en individuos, lo que sería útil para encubrir ciertos eventos o información. Se investigó cómo hacer que las personas obedecieran órdenes sin cuestionarlas, incluso si esas órdenes no tenían sentido lógico o moral. Se experimentó con métodos para hacer que las personas fueran más sumisas y se centraran únicamente en tareas específicas o trabajos asignados. El proyecto buscaba emular síntomas de enfermedades neurológicas o psicológicas en individuos para comprender mejor estas afecciones y, posiblemente, encontrar formas de contrarrestarlas. La investigación realizada en 1975 sobre las actividades de la CIA, específicamente en relación con el proyecto MKUltra, fue un esfuerzo importante para arrojar luz sobre las acciones de la agencia en el campo de la manipulación mental y el control de la mente. Esta investigación fue ordenada por el Congreso de los Estados Unidos y liderada por la Comisión Gerald Ford. Uno de los desafíos principales que enfrentaron los investigadores fue la destrucción de muchos documentos relacionados con el proyecto MKUltra. Estos documentos habían sido ordenados para ser destruidos dos años antes por el director de la CIA de ese momento. La investigación pudo basarse en testimonios de personas que estuvieron involucradas en el proyecto. Una revelación significativa ocurrió dos años después de la investigación, cuando se descubrieron aproximadamente 20.000 documentos que habían sido archivados incorrectamente y, por lo tanto, se salvaron de la destrucción. El caso de Frank Olson es uno de los más notorios y trágicos relacionados con el proyecto MKUltra. Frank Olson era un científico e investigador que trabajaba en el Ejército de los Estados Unidos en el desarrollo de armas biológicas y químicas. En 1953, Olson fue invitado a participar en un experimento que implicaba la administración de LSD, una potente droga psicodélica, sin su conocimiento ni consentimiento. Olson fue uno de los sujetos que recibió LSD durante el experimento, y sus efectos fueron perturbadores y aterradores para él. Después de recibir la droga, experimentó una grave crisis emocional y paranoia. Fue internado en un hospital psiquiátrico, donde lamentablemente se arrojó por una ventana y murió en 1953. Inicialmente, la causa de su muerte se consideró un suicidio, pero durante décadas, la familia de Olson tuvo sospechas sobre las circunstancias que rodearon su muerte. En la década de 1970, se revelaron detalles sobre su participación en el proyecto MKUltra, lo que llevó a la conclusión de que Olson fue víctima de un experimento con drogas realizado por la CIA sin su consentimiento. Su muerte arrojó una sombra sobre las actividades del proyecto y llevó a una mayor conciencia pública sobre las prácticas controvertidas de la CIA en ese momento. La exhumación y la autopsia realizadas en 1994, que revelaron evidencia de que Olson fue golpeado antes de caer desde una ventana, solo aumentaron las sospechas de que su muerte no fue un suicidio como se había afirmado inicialmente. Estos hallazgos han llevado a un debate continuo sobre las circunstancias de la muerte de Frank Olson y si fue asesinado debido a su conocimiento sobre los experimentos de la CIA. Después de los juicios de Nuremberg, que llevaron a médicos alemanes ante la justicia por experimentar con prisioneros de guerra y establecieron claramente la prohibición de realizar experimentos en personas sin su consentimiento, los Estados Unidos llevaran a cabo el proyecto MK Ultra con la participación de científicos e ingenieros alemanes, muchos de los cuales eran antiguos oficiales nazis de alto rango. Berger von Braun fue uno de los científicos más destacados del proyecto MK Ultra. Antes de unirse al programa espacial de Estados Unidos, trabajó en el desarrollo de cohetes V-2 para la Alemania nazi. Kurt Blum fue un médico nazi que participó en experimentos de guerra biológica. Después de la guerra, fue reclutado por los Estados Unidos y participó en proyectos de investigación relacionados con armas biológicas. Hubertus Strubold, conocido como el padre de la medicina espacial, Strubold también tuvo conexiones con la Luftwaffe nazi y luego trabajó en la NASA. Otto Ambrose fue un químico nazi que estuvo involucrado en la producción de gas venenoso en el campo de concentración de Auschwitz. Después de la guerra, fue reclutado por los Estados Unidos para trabajar en proyectos químicos. El hecho de que muchos nazis evadieran el castigo por crímenes de guerra gracias a su participación en proyectos secretos como el MK Ultra es una parte sombría de la historia que ha sido objeto de controversia y debate. La preocupación sobre la manipulación de la información y la influencia de las agencias de inteligencia en la sociedad persiste en algunos círculos. Algunas personas creen que las agencias de inteligencia pueden influir en los medios de comunicación para dar forma a la narrativa pública de ciertos eventos o cuestiones políticas. Se ha informado sobre el uso de redes sociales y medios digitales para llevar a cabo operaciones psicológicas destinadas a influir en la opinión pública o socavar la confianza en las instituciones. Se ha alegado que el gobierno ruso ha estado involucrado en campañas de desinformación en línea para sembrar la discordia y socavar la confianza en las instituciones occidentales. Esto incluye la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. La consultora política Cambridge Analytica recopiló datos de millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento y los utilizó para desarrollar perfiles de votantes y dirigir anuncios políticos altamente personalizados durante las elecciones, lo que generó preocupaciones sobre la manipulación de la opinión pública. Se informa que el gobierno chino utiliza equipos de comentaristas en línea, a menudo denominados ejército de 50 centavos, para influir en la opinión pública y suprimir las críticas en línea mediante la publicación de comentarios favorables al gobierno y la censura de contenidos críticos. Irán ha sido acusado de llevar a cabo campañas de desinformación en las redes sociales para promover sus intereses políticos y desacreditar a sus adversarios. Esto ha incluido la difusión de noticias falsas y la creación de cuentas falsas en plataformas como Twitter. Durante las elecciones presidenciales de México en 2018, se informó sobre la presencia de cuentas falsas en redes sociales que promovían desinformación y atacaban a candidatos. Estas cuentas se vincularon a actores políticos y se utilizaron para manipular la opinión pública. En el contexto de la crisis política y humanitaria en Venezuela, se han llevado a cabo campañas de influencia en las redes sociales. Tanto el gobierno como la oposición han utilizado estrategias en línea para difundir su narrativa y ganar apoyo internacional. Estas campañas a menudo se centraron en temas controvertidos y polarizadores. En el contexto de la crisis política en Nicaragua, se han reportado fuerzas de influencia en las redes sociales por parte del gobierno y grupos opositores. Esto incluye la difusión de información selectiva y la manipulación de la opinión pública. Varios países de América Latina han experimentado campañas de influencia en línea que buscan polarizar a la sociedad y socavar la confianza en las instituciones democráticas. Estas campañas a menudo involucran la creación de cuentas falsas y la difusión de contenido manipulado. Whitey Bulger, cuyo nombre real era James Joseph Bulger Jr. Fue un infame gánster y líder de una organización criminal en Boston, Massachusetts. Estuvo involucrado en actividades directivas durante décadas y se convirtió en uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Durante su tiempo en prisión en la década de 1950, Whitey Bulger fue reclutado para participar en experimentos con LSD como parte del proyecto MKUltra de la CIA. En ese momento, la CIA estaba llevando a cabo investigaciones secretas sobre los efectos de esta droga psicodélica en la mente humana y su potencial para ser utilizada en interrogatorios y operaciones encubiertas. La película Black Mass, estrictamente criminal, se basa en la vida y actividades del infame gánster Whitey Bulger. Johnny Depp interpreta el papel de Bulger en la película, que se estrenó en 2015. La película narra la vida delictiva de Bulger en Boston y su relación con el FBI como informante secreto, lo que le permitió eludir la captura durante muchos años. Conspiración y poder, 2015, se centra en la verdadera historia de la periodista Mary Mabes y el presentador de noticias Dan Rutter, quienes enfrentaron controversia y cuestionamiento sobre su informe sobre el servicio militar de George W. Bush durante la guerra de Vietnam. Bridge, infiltrado, 2007, está basada en la vida del agente del FBI Robert Hansen, quien fue arrestado por espionaje en favor de la Unión Soviética y luego Rusia durante más de 20 años. La película muestra cómo fue descubierto y arrestado. El experimento, 2010, basada en la película alemana Das Experimente y en el famoso experimento de la prisión de Stanford, explora cómo un experimento psicológico en una prisión simulada puede llevar a la violencia y la brutalidad entre los participantes. Agente Salt, 2010, toca temas de espionaje y dobles agentes. La protagonista, interpretada por Angelina Jolie, es acusada de ser una espía rusa y debe demostrar su inocencia mientras evita a las autoridades. Los vídeos musicales de Lana del Rey presentan una gran cantidad de simbolismo, que abarca desde referencias al asesinato de Kennedy en National Ansem hasta sugerencias sobre temas controvertidos, como el éxito ligado al dinero en sus letras. En canciones como Ultraviolence, se pueden encontrar representaciones que parecen glorificar situaciones de abuso. También se aprecia simbolismo en sus vídeos, como el uso de gatitos en Fact My Way Up To The Top. El vídeo Baby Don't Lie de Gwen Stefani presenta una serie de imágenes y simbolismos que han llevado a algunas personas a especular sobre posibles conexiones con la programación MK Ultra. En una escena, Gwen aparece acostada en lo que se asemeja a un camino amarillo, lo que podría ser una referencia al Camino de Ladrillos Amarillos del Mago de Oz, un símbolo clásico de programación en el mundo del simbolismo MK Ultra. Además, el uso de patrones en blanco y negro y su atuendo pueden interpretarse como una referencia a la dualidad mazónica. La marca de ropa OVI se ha vuelto cada vez más popular a lo largo de los años y su popularidad se debe en parte a la percepción de que usarla es genial o que otorga un cierto estatus. El diseño de la marca OVI a menudo presenta imágenes icónicas y gráficos, y algunos pueden ver simbolismo o mensajes ocultos en estos diseños. La crisis que enfrentó Britney Spears en 2007 fue un episodio muy publicitado en su vida y en la industria del entretenimiento en general. Durante ese tiempo, hubo especulaciones y preocupaciones sobre su bienestar emocional y su salud mental, y esto se manifestó en su comportamiento público y en la toma de decisiones, como el rapado de su cabeza y otros incidentes notorios. La canción Mona Lisa podría interpretarse como una expresión de su experiencia y lucha con la fama y las expectativas que se habían construido en torno a su imagen pública. La referencia a Mona Lisa podría simbolizar la idea de ser una obra de arte en exhibición constante, algo que la gente observa y critica constantemente, entre otros simbolismos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patria Anne y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!